El secretario de movilidad está haciendo un llamado a toda la ciudadanía para evitar caer en estafas tras la reciente denuncia de una ciudadana que fue víctima de un falso tramitador. La afectada informó que un hombre se hizo pasar por un gestor de tránsito exigiéndole una suma de dinero para supuestamente liberar su vehículo de la terminal de transporte. Hemos recibido información de una usuaria de la Secretaría de Movilidad y Tránsito del municipio de Ocaña que un particular personas que están a las fueras del terminal de transporte donde queda la oficina de Secretaría de Movilidad y el parqueadero de los vehículos inmovilizados que le solicitaron 300 mil pesos para entregar una motocicleta. El costo, claro, era mayor al que ella debía pagar y ahorita en horas de la mañana, a las 8 de la mañana, llegó la persona a colocar la denuncia que una persona en particular le había hurtado esa cifra de dinero. Ha enfatizado que ninguna gestión relacionada con la recuperación de vehículos o pago de multas debe realizarse a través de terceros no autorizados y que es fundamental que los ciudadanos estén atentos y se acerquen directamente a las autoridades competentes para ser víctimas de este tipo de engaños. No está autorizado ningún particular para que reciba dinero para poder sacar una motocicleta. El trámite para sacar una motocicleta es el siguiente, acudir a la inspección de tránsito, tener la documentación al día, les piden la boleta de salida y pagar allá mismo en la terminal de transporte el valor del parqueadero. No permita que esas personas se aprovechen de usted. Estos actos los vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. ¿Ya se tiene identificada la persona? Hay un nombre de una persona y pues vamos a ponerlo en conocimiento de la misma autoridad para que la Fiscalía actúe en este proceso. Las autoridades están investigando el caso y han instado a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa. Además, recuerda que los trámites oficiales se realizan exclusivamente en las dependencias autorizadas y no a través de intermediarios.